Los datos para ganar en los animalitos Loto Activo. Este lunes, 22 de julio de 2024, son los siguientes. Esto después de un análisis hecho por la inteligencia artificial ChatGPT de los últimos 100 resultados. Los números que más se han repetido en los últimos sorteos y que pueden volver a salir porque están calientes son 0 delfín 20 cochino 27 perro 34 venado Números a considerar, tienen muchas probabilidades de salir hoy, 10 tigre 12 caballo 19 chivo 31 lapa 1 carnero El animalito que tiene más tiempo sin salir es el caballo Aquí tienes algunas sugerencias para las próximas 11 jugadas, con un máximo de 4 o 6 números por jugada. Combina los números más frecuentes con algunos de los números a considerar, por ejemplo, 10 tigre 19 chivo 20 cochino 34 venado Experimenta con diferentes combinaciones de los números más frecuentes y los números a considerar en cada jugada. Recuerda que la lotería es un juego de azar, y estas sugerencias se basan en análisis probabilísticos. No hay garantía de que estos números sean ganadores en las próximas jugadas, así que asegúrate de jugar de manera responsable y dentro de tus posibilidades. No hay garantía de que estos números sean ganadores de los números más frecuentes y los números más frecuentes y los números más frecuentes.